Uy, claro. ¿Cómo puedo hablar? ¿Cómo puedo hablar? De todas esas lembranzas. Falar sem luz, sem lágrimas. Desabre caminha. ¿Cómo voy a aguantar ahora? Está siempre tan longe. ¿Cómo voy a aguantar ahora? ¿Cómo voy a aguantar ahora? ¿Cómo voy a aguantar ahora? La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días